Ok, en este video voy a revisar el cable o chicote del freno de mano. En unos comentarios me han pedido que haga un video para cambiar los chicotes del freno. Los cables de freno de mi camioneta están bien, no los voy a cambiar, pero si los voy a revisar y creo que el video puede servir para quien quiera cambiar los chicotes. Bueno, pues aquí ya desarmé el mecanismo de las balatas. Aquí en la balata está integrada la palanca de accionamiento de freno. El chicote está unido a la palanca de accionamiento. Para sacar el chicote es muy simple. Por lo regular el cable se troza de esta parte, aquí donde está remachado el casquillo. También hay que quitar el resorte de retorno. Aquí voy a limpiar el cable para revisar cómo está. El cable trae un forro de plástico. Cuando se desgasta el plástico, comienza a dañar el cable y luego se troza el casquillo. Aquí para separar la funda de la palanca de freno solo es cuestión de jalar un poco. El extremo de la funda solo está empotrado con la guía de la placa. Y aquí ya se puede revisar mejor. El cable ya está afuera junto con la funda. Así es más fácil ver el desgaste. El cable ya está afuera junto con la guía de la placa. El cable está bien. Tiene un poco de desgaste en el forro de plástico, pero no compromete el funcionamiento. Para instalar es muy simple. Solo hay que meter el casquillo en la guía de la placa y empotrar bien la punta de la funda en la guía. Y aquí ya solo falta armar de nuevo el mecanismo de las balatas. Sin favorito. Sin favorito. Como si累amos al toque ещё tienes un poco. Enferno del de nuevo sitio hay que meterse en el casa. Sin favorito. el resorte de retorno debe quedar bien acoplado en la base para desmontar completamente el cable es muy simple, solo hay que quitar algunos soportes de sujeción, de este lado izquierdo trae dos soportes, uno aquí a la altura del soporte del muelle, solo hay que sacar un tornillo 10 milímetros para ir liberando el cable aquí en el puente cerca del valero cardán tiene otro soporte de sujeción y aquí el cable izquierdo y derecho son independientes, al ser independientes si se daña uno de los dos cables es muy fácil cambiarlo, también se debe quitar el derivador, el cable izquierdo pasa a través del derivador, en general todo el mecanismo y el cable de freno está bien, esto es para los cables de freno de tambor, para el cable de la palanca es muy similar a hacer el cambio, me gusta revisar para ver que todo esté bien, el sistema de freno de estacionamiento es muy importante, sobre todo cuando se estaciona la camioneta en pendientes, me gusta estar seguro y evitar malas sorpresas, y bueno hasta aquí queda el video, no cambié los cables, pero sirve de base por si alguien lo quiere hacer.